¡Hola amigos de YouTube! ¿Cómo están? Espero que estén de lo mejor. Hoy volvemos a Minecraft del PlayStation Vita. Te voy a enseñar cómo hacer este estandarte hermoso de Pepe la Rana. Un meme muy famoso y bueno, está bastante bonito para ponerlo como decoración, como puerta, lo que ustedes quieran. Pero aquí está este hermoso estandarte. Les voy a dejar un fragmento de video donde muestro rapidísimo los pasos para que, bueno, los vean. Ok amigos, muy, muy importante tener activado el modo creación clásica. Como si activamos interfaz de usuario y vamos aquí abajo, creación clásica la tenemos que tener activada. Y ahora sí, ¿cuáles son los materiales? Un estandarte blanco, una bolsa de tinta, cuatro más bien, cuatro de rojo-rosa y doce de tinte limón. Así que vamos a comenzar primero colocando el estandarte blanco por acá, aquí en medio. Y colocamos las cuatro así, a su alrededor. Nos va a quedar un rombo negro. Ahora colocamos el estandarte hacia abajo y tres verdes aquí. Muy bien, esto vamos a hacer que cree los ojos más o menos. Ahora colocamos el estandarte aquí. Los tres de limón por acá. Ahora lo vamos a poner aquí arriba. Y los seis a cada y estos son seis. Eran seis, eran seis, perdón, eran seis. La cagué, la cagué. Son seis de rojo, una disculpa, una disculpa. Vamos, ponemos los seis y arriba el estandarte. Así va a quedar. Ya tenemos los ojitos bien formados. Colocamos el estandarte abajo. Y los tres aquí. Ya tenemos la carita bien formada. Y por último colocamos aquí el estandarte. Y ahí está, amigos. Tenemos el estandarte de Pepe, la rana. Así va a quedar, así va a quedar, vean. Muy, muy bonito el estandarte. Espero que les haya gustado bastante este video. Si tienen alguna otra recomendación, otro estandarte, algún otro tutorial aquí en Minecraft de PlayStation Vita, déjenlo en la descripción. Y nos vemos hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.